Julio, Julio, te estoy hablando. Oye, ¿por qué nunca me prestas atención? Pasa, siempre es lo mismo contigo. Tienes una obsesión y yo la descubrí. Te he dicho, corazón, que no llores por mí. ¿Cuántas veces te dije que no sigas así? Pero tú no quisiste por tu obsesión por mí. Yo mismo te impulsaba a ver a otras personas con lo que no contaba. ¿Cómo me siento ahora? Y ahora el obsesionado soy yo porque te quiero aquí. Y ahora la que no quiere eres tú. Y yo lo conseguí, no sé qué hacer. Si no estás, si te vas, si me dejas. Es que no sé cómo hacer con esta obsesión. Ya tú lo tienes claro, que estoy obsesionado. Que estoy aquí esperando, que vuelvas a mi lado. Y ahora tú me aconsejas, que busco otras mujeres. Que tú no me convienes, porque ya no me quieres. Y ahora el obsesionado soy yo. Porque te quiero aquí, y ahora la que no quiere eres tú. Y yo lo conseguí, no sé qué hacer. Si no estás, si te vas, si me dejas. Es que no sé cómo hacer con esta obsesión. Y yo lo conseguí, no sé qué hacer. Que me quemará. Y yo lo conseguí, no sé qué hacer. Y ahora eres tú, no soy yo. La que me deja en bristo cuando escribo. Y ahora soy yo, no eres tú. El que llama cada rato y obsesivo. Y ahora eres tú, no soy yo. Quien me aconseja y que vea, que vea mujeres. Y ahora soy yo, no eres tú. El que no quiere, no, 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 no. Que nadie se te acerque. Julio Fonseca, también. Y ahora el obsesionado soy yo. Porque te quiero aquí, y ahora la que no quiere eres tú. Y yo lo conseguí, no sé qué hacer. Si no estás, si te vas, si me dejas. Es que no sé cómo hacer con esta obsesión que me quema. Para mis teles. Lechized besl Gesicht. Si no estás, si me dejas. Ocaso. Gracias.